¡Adiós! La verdad es que este es un día muy especial en que venimos a convivir con nuestros hermanos y amigos de Acción Nacional. Es un día, pues, la verdad, que habíamos esperado y estábamos enamorados para poder convivir y reunirnos todos aquí el día de hoy. Poder escuchar de esos motivos que nos dieron origen al partido. Escuchar de esa doctrina, de esos valores que nosotros compartimos y los logros que hemos tenido. Por supuesto que tenemos una postura muy clara en torno a todos los temas de México y del Estado de Sonora. Aquí en el Estado de Sonora, por supuesto que nosotros reprobamos la violencia. No queremos que llegue ninguna manifestación o una expresión de un ciudadano a poder perjudicar a otro. ¿Cómo se encuentra el PAN en estos momentos de 74 años aquí en Sonora? Como lo más fuerte que nunca, muy fuerte. Es una institución muy sólida que ha dado muy buenos resultados, que sin duda alguna ha trascendido en todos sus niveles. Es gente trabajadora, de convicción, que quiere hacer la diferencia y lo es. Y ha llegado a hacer el cambio en Sonora y seguimos transitando en la ruta del cambio. ¿Hace dos años de las elecciones? Excelente. Yo, el otro día en Guaymas, en una reunión, me decían, no deseo gobernador, lo veo muy contento, lo veo con una sonrisa en la cara. ¿Por qué diciendo que hay tantos problemas que atender y tantos problemas que aquejan a la sociedad? Yo les decía, pues el cariño y el respaldo de mis compañeros del PAN y de los ciudadanos de Sonora me inyectan de esa energía que se transmite en una sonrisa porque precisamente es lo que hemos hecho en Sonora. Hemos entrado a resolver los problemas graves que ningún otro partido o ningún otro gobernante había tenido la oportunidad o las agallas o el carácter para poder entrar y ayudar a la gente. Y ahorita también me da mucho gusto que nuestro partido esté del lado de la gente. Y ahorita ya la gente sabe que tiene Acción Nacional y tiene mi gobierno que siempre va a defender los intereses de los que menos tienen y de los más necesitados. ¿Usted veía que llegas del 2015 Acción Nacional? No, no, muy fuerte. Por supuesto que Acción Nacional va a seguir cosechando éxitos porque lo puedes ver en la calidad de su gente, en lo que nos motiva a seguir trabajando, en lo que nos hace diferentes y ser parecidos. So I've come to Mexico because I think it's time to run.